Recibe un cordial saludo, soy Angelo Rico, director de Experium.es. En la memoria colectiva quedará la mayor bancarrota, pero al mismo tiempo el mayor fraude corporativo de la historia de los Estados Unidos. Y te hablo del caso Enron. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de esta fantástica historia, pero mejor aún, para aprender de las conclusiones. Así que no me demoro más y comenzamos. Enron fue una de las empresas de energía más importantes de los Estados Unidos. Llegó a ser la séptima compañía más grande. En su apogeo llegó a emplear a más de 21.000 personas alrededor del mundo. Y sus acciones valían, a mediados del año 2000, alrededor de 90 dólares cada una. Sin duda, reflejaba ser esa joya corporativa referente de su industria, en la que todos querían trabajar e invertir. Pero la historia de este gigante energético se remonta hacia el año de 1985, cuando la compañía Houston Natural Gas y la empresa InterNorth deciden fusionarse con la determinación de crear una empresa competitiva en el creciente mercado energético de los Estados Unidos. El hombre clave de esta fusión y de toda esta historia será Kenneth Lay. Kenneth Lay era presidente de la empresa Houston Natural Gas, antes de su fusión con InterNorth. Sus notables habilidades en los negocios le habían permitido duplicar el tamaño de la empresa. La Houston Natural Gas había pasado de ser una distribuidora local, a convertirse en una empresa que operaba varios gasoductos en las zonas de la Florida y de California. Esto se había logrado mediante una estrategia de elevado endeudamiento para la adquisición de otras compañías, con influencia en dichas zonas como la Florida Gas y la TransWestern Pipeline. No es casualidad que el mismo año en que se materializó la fusión de estas dos empresas, de la cual nacería Enron, fue el mismo año en el que el gobierno estadounidense liberó completamente el mercado del gas. Era previsible que en situación de libre mercado, la competencia sería aún más fuerte. Ya entrados en la década de los noventas, la desregulación del mercado provocaba la pérdida de los derechos exclusivos, que tenían algunas compañías como Enron, para operar los gasoductos que se les había asignado. Sin estos privilegios, la compañía estaba destinada a diversificar de manera innovadora sus operaciones, para poder sobrevivir en este nuevo mercado, generando más valor y generando más ingresos. Con este objetivo en mente, Kenneth Lay recurrió a la famosa firma de consultoría McKinsey & Company, para que le ayudasen a idear un plan estratégico. Para esta tarea, la firma consultora asignó a Jeffrey Skilling, el segundo protagonista de esta historia. Skilling era conocido por ser un brillante asesor. Obtuvo una de las mejores calificaciones en su paso por el MBA de Harvard. Su gran visión para el sector energético, y en este caso para Enron, había contemplado una idea que revolucionaría la industria energética del país. Skilling propuso la creación del Banco del Gas, en el que Enron actuaría como intermediario, comprando gas a una red de productores y lo vendería en una red de consumidores, garantizando tanto el suministro como el precio, cobrando una comisión por las transacciones, y asumiendo los riesgos asociados a los contratos. Esta idea supondría una nueva idea de negocio para Enron, y toda una nueva revolución para la industria, que veía el nacimiento de los derivados de energía, en pocas palabras, la creación de contratos de futuros para el gas, un nuevo producto financiero que traería inversionistas, especuladores y comisionistas. Kenneth Lay estaba tan impresionado con las ideas de Skilling, que ordenó crear una división dentro de Enron, denominada Enron Finance Corp, cuyo jefe sería Skilling. Esta división tenía la misión de operar contratos de futuros sobre el gas. Rápidamente se hicieron con el control de gran parte de este mercado, operando tantos contratos, que les resultaba fácil pronosticar los precios futuros del mercado, y asegurar de esta forma las utilidades. Era un negocio redondo. Skilling inició una campaña para la transformación de la cultura corporativa de Enron. La línea principal de negocio se había enfocado ahora en el rubro de la comercialización, y por lo tanto, la característica de su fuerza laboral, debía ser congruente con los nuevos objetivos. En esta búsqueda, Skilling se dedicó a buscar a los mejores profesionales del país. Tenía convenios con las mejores escuelas de negocios, para reclutar a los mejores estudiantes, y competía ferozmente también para atraer al mejor talento de los grandes bancos de inversión. Las ofertas laborales iban acompañadas de grandes recompensas. Los nuevos operadores que eran traders de futuros, no tenían topes en sus comisiones. Detalle que promovía una intensa competencia laboral, por la consecución de los mejores resultados. Este afán por generar grandes rendimientos, empezó a crear una mentalidad del todo vale en la cultura corporativa de la compañía. Lo único que importaba era reportar números positivos en la operación, a qué precio la historia lo revelaría más tarde. Skilling también propondría para los registros contables, un nuevo sistema que se denominaba Mark to Market, o contabilidad creativa. Este sistema contable le permitía a las compañías que comercializaban con contratos de futuros, valorar dichos activos, es decir, los contratos de futuros con precios estimados. Argumento derivado del hecho de que los precios de los contratos de futuros flutúan con el tiempo. Esta ventana de autonomía para la valoración de activos, deja una brecha para la manipulación de los reportes financieros, con cifras acomodadas a conveniencia. Para la entrada en vigor del nuevo sistema contable, Enron debió tener un permiso por parte de la entidad regulatoria, que en este caso era la Security and Exchange Commission, también denominada como la SEC, y con la ayuda de su auditor, que era la compañía Arthur Andersen, lograron convencer al regulador para que les permitiera registrar la contabilidad bajo el sistema Make to Market. Esta nueva era en la contabilidad de Enron sería el inicio de una cadena de fraudes. La contabilidad Make to Market permitía a Kenneth Lay y a Skilling valorar la empresa a su antojo, pues era una gran diferencia con la contabilidad tradicional, donde solamente se pueden reportar ingresos que efectivamente eran recibidos. Con el nuevo sistema, los flujos de efectivo futuros, que aún no habían sido recibidos, se podían registrar inmediatamente y a precios estimados. ¿Quiénes los estimaban? Los directores de Enron. Y de esta forma, se podían manipular los ingresos de manera fictita. La diferencia principal entre un método contable Make to Market y un método contable tradicional, en el cual solamente registras los ingresos de dinero en efectivo. ¿Es que es el propio contable de la compañía o es el propio director financiero de la compañía quienes definen cuál es el valor de determinados activos en un determinado momento del tiempo? ¿Qué quiere decir esto en términos efectivos? Que si los activos objeto de valoración están generando pérdidas. Y desde el punto de vista de la presentación de los reportes trimestrales financieros, ¿no me conviene publicar esas pérdidas o revelar esas pérdidas? El contable o el director financiero pueden decidir cuál es la valoración que más les conviene publicar con el objetivo de ocultar las pérdidas o como mínimo aplazar en el tiempo su publicación. Desde luego que esto da lugar a la denominada contabilidad creativa. ¿Qué es la contabilidad creativa? Cuando la normativa vigente, cuando las leyes contables vigentes tienen vacíos legales o tienen determinadas zonas opacas dentro de las cuales una persona, un director o un gerente inescrupuloso puede moverse con el fin de hacer lo que más les conviene o con el fin de ocultar información que es relevante para los mercados. Claro, si yo tengo pérdidas no me conviene contabilizar las pérdidas porque de ellas dependen los resultados de la compañía para un trimestre determinado y de los resultados de la compañía dependían los bonos de los corporativos es decir, de los directores y dependían también los pagos en especie la bonificación a través de acciones. Es evidente que a ellos les convenía que el precio de esas acciones fueran siempre hacia arriba y en algún momento estuvieron dispuestos a todo para lograrlo incluso a torcer la ley. En este sentido, como solo se podían registrar los ingresos por una sola vez Enron necesitaba cada vez crear más y más negocios para contabilizar los ingresos ficticios de manera que empezaron a crear empresas y nuevos proyectos para engordar el balance con ingresos fantasma. El entramado contable era tal que para finales de los años 90 Enron había dejado de ser prácticamente una compañía energética como había sido concebida en sus inicios para convertirse en un banco de inversión ajeno al dinero real y a los flujos de efectivo de una empresa tradicional del sector energético Por la década de 1990 la economía estadounidense transitaba por uno de sus mejores momentos El mercado avanzaba al alza y las oportunidades de negocio estaban a la vuelta de la esquina Skilling pensó que el modelo de banco de gas también podía ser replicado al mercado energético Kenneth Lay pensaba igual pero el único problema era que este mercado se encontraba totalmente regulado por el gobierno pero esto no supondría un obstáculo Esta oportunidad sobre la mesa los llevó a recorrer todo el país vendiendo la idea a los grandes dueños de empresas eléctricas y a todos los entes reguladores con el propósito de impulsar una desregulación del mercado y materializar la idea de un banco de energía Visualizando este nuevo mercado Enron creó la división llamada Enron Capital and Trade Resource que se convertiría en el mayor comprador y vendedor de gas y electricidad de todos los Estados Unidos Sus ingresos crecieron de 2 mil millones a 7 mil millones de dólares y su planta laboral en solo esta división pasó de 200 empleados a más de 2 mil empleados Replicando el mismo modelo del banco de gas Enron estaba decidido a crear un mercado para cualquier rubro el agua, los metales, el clima, el papel, etc. El abanico de posibilidades era prácticamente infinito A finales de los años 90 compañías como Dinegy Duke Energy El Paso y Williams quisieron incursionar en el mercado que Enron había desarrollado y esta nueva competencia provocaría que los márgenes de ganancia de Enron disminuyeran y cada vez operaban con más apalancamiento para exprimir un cada vez menor margen de ganancia Para los años 2000 y 2001 los precios del mercado de energía habían empezado a caer y el mundo se preparaba para una crisis financiera Recordemos que es la época del estallido de la burbuja.com y del ataque terrorista al World Trade Center de Nueva York La volatilidad del mercado energético se había reducido y ya no eran frecuentes aquellas grandes y rápidas operaciones que habían sido tan rentables para Enron lo que provocó que en muchas ocasiones se omitiese el protocolo de inversión y prácticamente se le apostara todo se habían convertido en especuladores El castillo de Naipes empezaba a construirse con la complicidad del auditor contable de Enron la Arthur Andersen pero este castillo pronto iba a caer Con vientos de crisis en la economía mundial y los precios de la energía cayendo empezó a correr el rumor de que Enron estaba manipulando sus beneficios en complicidad con la empresa de auditoría contable Arthur Andersen con la que además habían participado en una operación de encubrimiento de pasivos pues tres divisiones de Enron con excesivas deudas habían sido omitidas en los estados financieros curiosamente nadie sabía de esto y la deuda de Enron era cada vez mayor y usaba su conglomerado empresarial para realizar transacciones ficticias entre las divisiones y así mostrar ingresos ingresos que al final eran fantasmas para dar cuenta de este juego de números en el que Enron convertía deudas o pasivos en activos podemos mencionar a la famosa anécdota entre Enron y el banco de inversión Merrill Lynch quizás una de las jugadas más descaradas de esta historia en el año de 1999 el banco Merrill Lynch acordó supuestamente la compra a Enron de tres centrales eléctricas situadas en Nigeria por 12 millones de dólares esto supondría un ingreso adicional en los balances de Enron pero la realidad era que no se trataba de ninguna venta más bien los 12 millones de dólares eran un préstamo de Merrill Lynch pagaderos en seis meses cuando se devolvieran las centrales eléctricas Enron registró esta transacción como un supuesto ingreso de flujo de efectivo pero en realidad se trataba de un pasivo este tipo de transacciones eran frecuentes pues Enron tenía serios problemas de efectivo y tenía que endeudarse cada vez más y más y por lo tanto esta transacción con Merrill Lynch era sencillamente el otorgamiento de un préstamo a Enron que ellos contabilizaron como un ingreso por la venta de estas centrales eléctricas en lo caso de Enron llegó el 12 de febrero del año 2001 Skilling asumía como director general de la compañía mientras Kenneth Lay el fundador de Enron asumía como presidente del directorio para esa época las acciones de Enron se cotizaban entre 80 y 90 dólares por acción pero tras bambalinas muchas de sus divisiones enfrentaban problemas de insolvencia el 5 de marzo del año 2001 la periodista Bethany McLean escribió un artículo para la revista Forbes donde planteaba la interrogante de si Enron estaba sobrevalorada muchos analistas e inversionistas creían según ella que las acciones de Enron cotizaban con un valor exagerado en el mercado de valores y nadie sabía exactamente cómo generaban sus ingresos estas posturas se basaron en un informe financiero presentado por Enron a los analistas en los que reconocieron realizar operaciones extrañas flujos de caja inconsistentes y poseer deudas enormes el mercado empezó a reaccionar a estos rumores y el precio de las acciones comenzó a caer para mediados de agosto del año 2001 las acciones habían retrocedido a 40 dólares algo menos de la mitad de lo que valían a principios de año con el pánico en crecimiento Skilling abandona su cargo alegando razones personales sin embargo el mercado sabía que esta decisión tenía otro trasfondo en el que probablemente tenían que ver problemas financieros de la compañía finalmente la realidad de la empresa se filtró desde los altos niveles directivos hasta el operativo y desde este último se filtró hacia el exterior los ojos recayeron sobre Enron la SEC que es la entidad regulatoria decidió abrir un proceso de investigación formal sobre las operaciones de Enron los rumores eran suficientemente grandes para una intervención con el objetivo de salvar el barco los directivos de Enron empiezan a buscar un comprador y uno de sus competidores parece ser su tabla de salvación la compañía Dinegy hizo una propuesta de compra por valor de 8 mil millones de dólares con el compromiso de asumir unos 10 mil millones de dólares en deuda sin embargo al final Dinegy se retiró del negocio y entonces finalmente no hubo comprador Enron estaba destinada a la banca rota sus acciones se cotizaban a 0,61 centavos de dólar no tenían flujo de caja sus deudas eran enormes y su nota crediticia había sido rebajada al nivel de basura el futuro de Enron estaba resuelto el 2 de diciembre Enron pide al gobierno de los Estados Unidos entrar en chapter 11 o protección por bancarrotas al explotar la burbuja la empresa Enron terminó con una deuda de 67 mil millones de dólares los ahorros de aquellos inversionistas que habían comprado acciones de la compañía se esfumaron al pasar de un valor de 90 dólares por acción a casi 5 centavos por acción para el año 2002 los empleados y los ex empleados también sufrieron pérdidas dramáticas pues sus planes de jubilación valían prácticamente cero los directivos de Enron rindieron declaratoria en el congreso de los Estados Unidos en el año 2005 después de una extensa investigación fueron declarados culpables entre ley y skilling sumaban 28 cargos judiciales entre conspiración fraude y encubrimiento de información contable ley debía afrontar una pena de prisión de 45 años y skilling de 24 años la burbuja de Enron había explotado y el entramado financiero construido alrededor de la fábrica de ingresos fantasmas había sido develado nadie entendía como una compañía de este tamaño generaba millones y millones de dólares pero no había nada que entender estos ingresos sencillamente no existían se valieron de la manipulación contable para inflar reportes financieros con el objetivo principal de encantar a inversionistas y analistas de los mercados muy bien ya llegamos a la parte más importante de este video que son las conclusiones porque creo que de ellas podemos aprender bastante uno de los aspectos más interesantes de la quiebra de Enron fue la manera en la cual sus directivos perjudicaron a sus propios empleados una de las connotaciones más tristes de Enron es que los directivos promovían que sus propios empleados invirtieran los fondos para su jubilación en acciones de Enron y esto a pesar de que los directivos sabían lo que estaban haciendo tras bambalinas operaciones fraudulentas la utilización indebida de información privilegiada la ocultación de información y operaciones delictivas de todo tipo como era la conformación de empresas fantasma para generar ingresos fantasmas ellos sabían todo lo que estaban haciendo y conocían el tamaño las dimensiones de la operativa que estaban realizando pero aún así ellos incentivaban promovían en sus empleados invertir en acciones a largo plazo de la compañía Enron claro cuando todo se destapó los empleados los ex empleados y los jubilados de Enron tenían prácticamente todos sus ahorros invertidos en acciones de la propia compañía por supuesto que para ellos les generaba mucha tranquilidad invertir en una empresa que conocían e invertir en una compañía a la que de hecho le tenían cariño pero al final cuando todo se destapó y Enron se quebró sus planes de jubilación terminaron valiendo cero imagínate tú llegar a los 50 años a los 60 años a los 70 o tener 80 años y darte cuenta que el dinero que habías ahorrado para tu jubilación o a través de tus planes de jubilación ahora mismo valen cero producto de una bancarrota y esta es la conclusión más importante no solo era el hecho de que los empleados de Enron hubiesen invertido su dinero en las acciones de la propia compañía para la cual trabajaran sino que era su única inversión era el único activo en el cual invertían ellos no habían diversificado o no habían invertido en otro tipo de activos o en otro tipo de negocios únicamente invirtieron su plan de jubilación en un único activo yo no estoy de acuerdo con la diversificación porque cuando diversificamos es una clara señal de que no sabemos lo que estamos haciendo ¿qué quiere decir esto? que si nosotros somos ignorantes en términos financieros somos ignorantes en términos de finanzas personales somos ignorantes en términos de inversiones y por supuesto en términos de trading si nosotros desconocemos estos temas si tenemos que diversificar si estamos hablando de nuestro plan de pensiones o de nuestro plan de jubilación o de cualquier fondo de ahorro que tengamos para emergencias nunca deberíamos invertir en un único activo o en un único negocio por supuesto que estas personas eran víctimas porque los directivos de Enron no solamente estaban engañando al gobierno no solamente estaban engañando a los mercados que es muy importante sino que estaban engañando a todo el mundo incluso a sus propios empleados y al final todo el mundo resultó estafado otro concepto interesante es el uso de información privilegiada información privilegiada se le denomina aquel tipo de información a la cual únicamente tienen acceso un grupo muy cerrado de personas cuando hablamos de información privilegiada estamos hablando de información que debe conocer el mercado si estamos refiriéndonos a una compañía que cotiza en bolsa toda la información de las compañías que cotizan en bolsa es relevante para el mercado cuando un directivo cuando un gerente o cuando una persona que tiene acceso a esta información la utiliza sin darla a conocer al mercado en esencia la está utilizando para su propio beneficio y esto es castigado por la ley esto es un delito financiero y esto fue lo que hicieron los de Enron no solamente cometieron los delitos que acabo de mencionar sino que además utilizaron esa información para seguir defraudando ¿qué quiere decir esto? que cuando ellos ya sabían que la compañía estaba sucumbiendo cuando ellos ya sabían que se iban a quebrar cuando ellos ya sabían esto en público le decían a sus empleados que no se preocuparan que siguieran comprando acciones de Enron y en privado ellos vendían sus propias acciones el caso de Enron en los Estados Unidos dio origen a una mayor regulación desde el punto de vista del gobierno corporativo el gobierno corporativo tiene el objetivo principal de defender al mercado de personas inescrupulosas de defender a los inversionistas de gestores o de directores inescrupulosos de defendernos a todos del uso indebido de información privilegiada y para terminar otro detalle que no se me hace menos importante todos los que estuvieron en este fraude de Enron terminaron mal por ejemplo Kenneth Lay el fundador del Enron original terminó suicidándose antes de entrar en prisión y Jeffrey Skilling terminó pagando más de 15 años de cárcel como siempre lo hemos dicho la gente que actúa mal con falta de ética que no cumple la ley los delincuentes únicamente pueden terminar de tres formas en prisión muertos o pobres y esto es lo que ocurrió con estos personajes de Enron personas que se hubieran actuado de manera ética y de manera legal seguramente hubiesen podido disfrutar de una vida plena seguramente hubiesen podido tener una vida fantástica seguramente hubiesen podido terminar como un ejemplo para sus familias y como un ejemplo para la sociedad pero al final se convirtieron en aquello en lo cual ninguno de nosotros se debería convertir como siempre si este video te pareció valioso pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales si eres nuevo en nuestro canal no olvides lo siguiente primero suscríbete y segundo haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con las inversiones con el trading con las finanzas personales con la economía o con el emprendimiento por favor escríbelo abajo en los comentarios recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción de este video me despido muchas gracias por tu paciencia y por tu atención nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado ¡Gracias!